La riqueza cultural y turística de la Campiña sevillana se ve plasmada en sus pueblos, su arquitectura, su gastronomía. El objetivo del Plan Turístico Campiña es poner en valor su patrimonio y contribuir a su desarrollo sostenible. Es un plan que a lo largo de nueve años de recorrido ha realizado 35 actuaciones en el conjunto de los municipios. Por lo tanto, un plan que ha dado, que está dando un resultado magnífico, porque detrás de cada una de estas 35 actuaciones hay proyectos concretos que han puesto en valor recursos turísticos que hasta este momento estaban minusvalorados, recursos turísticos que hasta este momento estaban infravalorados, que no estaban puestos en el mercado, que ni siquiera en muchos casos se sabía que existían como recursos turísticos. Esa es la impronta, la importancia que este plan turístico ha tenido, está teniendo y que va a seguir desarrollando en el futuro. Por este motivo, el consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, ha asistido en Aral a la inauguración del Centro Multifuncional de Recursos Turísticos del municipio. Tengo que decir que Sevilla lidera el crecimiento turístico de Andalucía este año, con un crecimiento que va por encima del 13% en pernoctaciones. Y ese crecimiento que se produce en Sevilla, ese liderazgo turístico que se está produciendo también en Sevilla este año, es consecuencia de dos elementos importantes. Por un lado, de la propia ciudad de Sevilla, que tiene un inmenso tirón y que está aprovechando bien sus recursos y que está aprovechando bien sus posibilidades. Pero también ese crecimiento se debe a un crecimiento espectacular de la provincia de Sevilla, del interior de la provincia de Sevilla, que se está situando también en términos históricos. Y creo sinceramente que actos como el de hoy, o iniciativas como la que le da amparo a esta inauguración, la Iniciativa de Turismo Sostenible, el Plan Turístico de la Campiña, tienen mucho que ver con el crecimiento turístico que está experimentando la provincia de Sevilla. Centros multifuncionales como el de la Aral fomentan el turismo de interior, que se ha convertido en un importante instrumento de desarrollo local. La Comunicación, la Comunicación Gracias por ver el video.